Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a todos los que nos estáis acompañando en este evento. Y antes de proceder con la presentación de la ponente que me pertoca, pues sí que quiero agradecer a los ponentes todos por haber participado y por habernos acompañado y muy especialmente a la presidenta de la conferencia veterinaria, a Maite Martín, por haber liderado y organizado este evento. Muchas gracias por tu trabajo, Maite. Hoy me siento aquí una privilegiada por estar aquí con todos ustedes, aprendiendo en este webinar y más privilegiada todavía por poder presentar a Adela Gómez Luque, nuestra ponente de la siguiente conferencia. Es una ponente muy joven, ella es enfermera desde hace 10 años, es máster en ciencias de la salud y máster en atención sociosanitaria. En la actualidad está realizando el doctorado en temas de One Health. Trabajó inicialmente como enfermera en atención primaria y su pasión por la investigación le llevó a trabajar en el grupo de laboratorio de Leishman Ceres de la Universidad de Extremadura, acreditado de acuerdo a la normativa europea de buenas prácticas del laboratorio por la Agencia Española de Medicamentos y de Productos Sanitarios. Allí desarrolló su interés por la investigación en enfermedades zoonóticas, especialmente la leishmaniosis y el paludismo. Y también trabajó en el desarrollo de vacunas. Ha trabajado como cooperante internacional tanto en Benin como en Ruanda de forma altruista. Allí desarrolló y ha desarrollado pues tareas de educación para la salud, prevención de enfermedades de transmisión por artrópodos, enfermedades de transmisión sexual y promoción de medidas higiénico-dietéticas. Además, tanto en Benin como en Ruanda se dedicó a la atención de personas con problemas de piel derivados de las enfermedades parasitarias, así como la atención de otros temas de salud de la población. Sí que puedo decir que lleva la cooperación internacional en su ADN. Todas sus fotos libres en la red y de perfil pues son fotos donde ella se ve, se ve a Adela pues desarrollando pues su actividad de cooperación en estos países africanos. Y de hecho está deseando volver cuanto antes pues seguir con tareas de cooperación. En la actualidad Adela es profesora del Departamento de Enfermería de la Universidad de Extremadura y asimismo es la responsable del sistema de garantía interna interno de calidad del título delgado de enfermería en el Centro Universitario de Plasencia. Ella es una enfermera que rezuma pasión por la perspectiva de salud One Health y creo que todos lo vamos a comprobar en su comunicación. Ella me ha comentado que se siente en diversas ocasiones que se siente una privilegiada por aportar su grano de arena como enfermera en esta perspectiva One Health y muy especialmente que todos hoy nos contagiemos un poquito de su mirada de salud global. Adela, tienes la palabra cuando quieras. Muchísimas gracias Cristina por esta presentación y muchísimas gracias a todos por estar aquí. He titulado esta exposición Enfermedades tropicales desatendidas One Health en parásitos y tropicales autóctonas e importadas en la cual vamos a evidenciar que la difusión del proceso de globalización sobre estas enfermedades independientemente de la localización geográfica de los territorios cada vez más tiene una dimensión global. Perdóname que me acabo de dar cuenta que no estoy compartiendo pantalla. Esto que estoy diciendo pues puede ser explicado debido a que los ecosistemas humanos actuales están caracterizados por núcleos urbanos con una alta densidad demográfica y una gran movilidad tanto interior como exterior, lo cual pues supone un contexto ideal para la rápida diseminación de agentes patógenos entre las poblaciones. La existencia de medios de transporte altamente eficaces pues supone que una persona infectada u otras especies animales pues pueda desplazarse de una parte a otra del mundo en cuestión de horas, pudiendo entonces transportar consigo la enfermedad allá donde vaya. El proceso de modernización al tiempo que potencia el desarrollo de estos factores de riesgo también debe aportar herramientas y avances necesarios para afrontar mejor las amenazas infecciosas y esto no es posible conseguirlo sin tener presente el concepto y la ideología de One Health, una sola salud en la que todas las disciplinas sanitarias y no sanitarias tienen un papel fundamental y prioritario. La asimilación de estos avances en las diferentes partes del mundo pues ha supuesto una brecha epidemiológica donde los países de ingresos bajos y con un sistema sanitario deficiente pues siguen padeciendo en gran medida la incidencia de enfermedades inexistentes en países de ingresos altos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que la dinámica migratoria actual pues supone un puente que conecta, que conexiona ambos contextos epidemiológicos, el de los países pobres con el de los países ricos. Las condiciones o circunstancias que determinan la salud pues desde los años 70 se conocen como determinantes. Entre los modelos clásicos pues se ha intentado explicar la producción o pérdida de salud y sus determinantes pues toma especial relevancia el modelo holístico desarrollado por Marlalón en 1974. Tal y como interpreta la Organización Mundial de la Salud, los determinantes sociales son las circunstancias en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido por supuesto el sistema sanitario que es la base, el sustento del resto de determinantes de salud. Esas circunstancias pues son el resultado ¿de qué? De la distribución del dinero, del poder y de los recursos a nivel mundial. No solo mundial, mundial, nacional y local. Y depende pues de las políticas adoptadas. Los determinantes sociales de salud por lo tanto explican la mayor parte de las inequidades sanitarias. Y es por esto que voy a centrar esta exposición en el análisis de la situación de los territorios tropicales endémicos con parasitosis autóctonas y su influencia en los territorios exentos de las mismas, haciendo hincapié en la necesidad de One Health. Así pues las enfermedades tropicales desatendidas son un conjunto diverso de aproximadamente unas 20 enfermedades que afectan de manera desproporcionada a poblaciones que viven en pobreza, predominantemente en zonas tropicales y subtropicales. Esto supone una carga humana, social y económica devastadora para mil millones de personas, para más de mil millones de personas en todo el mundo. Las parasitosis más importantes e incidentes pues se encuentran localizadas en África, Asia y determinados países del centro y sur de América. Debido a la importancia sanitaria de todas estas enfermedades, la OMS en 1977 creó el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanza sobre Enfermedades Tropicales seleccionando entonces a las seis enfermedades tropicales más importantes, que son las que os muestro en pantalla. Dentro de estas, paludismo, las tripanosomosis, las leishmaniosis, las esquitosomosis, las filariosis y las geomintiosis. A continuación, voy a hablar un poquito de cada una de ellas haciendo hincapié en que la mayoría, las más importantes, son transmitidas por diferentes tipos de insectos. Otras, como las esquitosomosis, se transmiten a través de aguas contaminadas por larvas de estos parásitos y las heomintiosis y hematodos intestinales a través de la contaminación del suelo y nuevamente de las aguas. A continuación, destacaremos los datos más importantes de prevalencia de cada una de ellas y las consecuencias que para estas poblaciones supone. En primer lugar, el paludismo es una infección protozoaria producida por especies del género Plasmodium y transmitida por el mosquito anófile. Tiene un inicio agudo, febril, una evolución crónica y residuante. El último informe de la Organización Mundial de la Salud ha declarado que había alrededor de 228 millones de casos en todo el mundo. A continuación, hablo de las tripanosomosis, de las cuales vamos a destacar chagas y enfermedad del sueño. Con respecto a chagas o la tripanosomosis americana es una parasitosis causada por tripanosoma crucis y que se transmite por la picadura de un insecto. En este caso es una chinche que además tiene otras formas de transmisión como son las transfusiones sanguíneas, los trasplantes de órganos o, importante, la transmisión vertical de madre a hijo. Este hecho es de gran importancia en aquellos países que reciben migrantes procedentes de algunos países de Hispanoamérica. Tal es el caso de España, ya que chagas afecta a la población de América Latina en unos 12-14 millones de casos por cada y unos 100 millones de personas están en riesgo de padecerla. Con respecto a otra parasitosis por tripanosoma, como es la tripanosomosis africana o enfermedad del sueño que se transmite por la mosca Sese, afecta a unas 70.000 personas en África y resulta mortal en ausencia de tratamiento. La siguiente, la leishmaniosis, son un conjunto de enfermedades producidas por diferentes especies de protozoos del género de leishmania. En su conjunto, encuadran a procesos de tipo cutáneo, mucocutáneo o visceral, de las que se estima que hay unas 12 millones de personas infectadas y que cada año se registran aproximadamente entre 1,5 y 2 millones de nuevas infecciones. De todas ellas, la leishmaniosis visceral es la más importante por causar la muerte en ausencia de tratamiento, estimándose además de que comporta el 25% de todos los casos de leishmaniosis. Esta es una zoonosis parasitaria que también es transmitida por insectos vectores, los flebotomos o moscas que están extendidas en todo el mundo y también muy presentes en países de la cuesta mediterránea donde incluimos España. Recordemos que en España existe leishmaniosis visceral por la especie leishmania infantum y cuyo reservorio principal es el perro y otras especies animales. Con respecto a la filariosis, son un grupo de enfermedades parasitarias que afectan fundamentalmente a vasos linfáticos y a la piel. Las manifestaciones son dolorosas y muy desfigurantes, como por ejemplo el linfodema, la elefantiasis, la inflamación genital, la ceguera, es decir, causan una discapacidad permanente. Esos pacientes no solamente quedan físicamente discapacitados en dos, sino que sufren prejuicios mentales, sociales y económicos que contribuyen a la estigmación y a la pobreza. Se estima que más de 893 millones de personas están en riesgo en 49 países y que infectadas hay más de 120.000 millones de personas. Con respecto a la esquistosoma, la esquistosomiasis o vilarciasis, en honor a su descubridor, es una parasitosis producida por diferentes tipos de esquistosoma y que afectan a los vasos sanguíneos mesentéricos y hepáticos, así como a la vejiga urinaria. Su presentación se asocia a aguas contaminadas con formas larvarias de este parásito que penetran a través de la piel. Las manifestaciones clínicas predominantes son hematuria y desenteria hemorrágica dependiendo de la especie y ahí os muestro datos de prevalencia. Con respecto a la germintiosis, son transmitidas por los huevecillos de los parásitos eliminados con las heces de personas infectadas, lo que a su vez contamina el suelo en zonas donde el saneamiento es deficiente. Más de 270 millones de niños en edad preescolar y más de 600 millones en edad escolar viven en zonas con una intensa transmisión de estos parásitos y necesitan tratamientos e intervenciones preventivas. Se sabe que el deterioro nutricional causado por los hermintos transmitidos por el suelo tiene un impacto relevante, muy relevante, en el crecimiento y en el desarrollo de los niños. Pues bien, conociendo estas enfermedades y su localización, vamos a contextualizar esta situación en dos países del continente africano como son Benin y Ruanda. A continuación hablaremos de cada uno de los determinantes sociales de salud que posibilitan y justifican los datos que hemos comentado anteriormente. Considerando el primer factor determinante de la salud, el medioambiente, tenemos que considerar y tener en cuenta que hablamos de un medioambiente físico, el cual incluye el agua, los alimentos, la contaminación del aire y también de un medioambiente social, el cual incluye probleza, desempleo, el nivel cultural, etc. Las enfermedades tropicales desatendidas son principalmente enfermedades infecciosas que proliferan en entornos empobrecidos, especialmente en ambientes calurosos y húmedos de climas tropicales como se muestra en esta imagen que pertenece al distrito de Gakenke en Ruanda. Aquí esto es un caldo de cultivo idóneo para el desarrollo de parasitosis transmitidas por mosquitos, como por ejemplo es la malaria o la filariosis. También el desarrollo de los esquitosomas, de la esquitosomiasis, es ideal en estos ambientes. Esto es una parasitosis crónica de fácil control, ya que con una sola administración de antiparasitarios específicos, como por ejemplo es el Procicuantel, de muy bajo coste y de muy fácil administración porque es oral, pues podría ser erradicada, controlada y erradicada, como ya han realizado algunos países. El macroambiente y microambiente de estos lugares se caracteriza por estar altamente contaminado, como veis en esta imagen perteneciente al poblado de Doga, por la no existencia de un sistema público de eliminación de residuos y saneamiento de aguas, lo que favorece el desarrollo del ciclo biológico de determinados parásitos como la helmitosis, entre otras enfermedades parasitarias, malaria y leimania. Aquí la profilaxis debe basarse en un sistema de prevención de contagios basado en una acción antifectorial, saneamiento y diagnósticos precoces. A continuación voy a hablar del índice de alfabetización de la cultura de estos países y con esta gráfica represento la tasa de alfabetización en comparación Benin representada en verde, Ruanda en naranja, frente al asistente en España. A pesar del progreso que a lo largo de los años se ha realizado, sigue habiendo mucha diferencia entre continentes y dentro del mismo continente, entre países. Cuando hablamos de alfabetización, destacar que hablamos de algo muy básico, como que es que se les pide a estas personas que escriban y lean algo muy breve sobre su vida. Es decir, es una alfabetización básica. Estas diferencias dentro de África las observamos, os voy a poner el ejemplo de Ruanda y Benin, que es donde yo he tenido la oportunidad de realizar cooperación internacional. Pues en Ruanda, más de la mitad de la población está alfabetizada. Pero es importante destacar que no más del 5% de esa población ha recibido una educación secundaria. Es decir, es una educación muy básica. Sin embargo, los esfuerzos en la reconstrucción del sistema educativo siguen siendo una prioridad y con ello, por ejemplo, se ha implantado el inglés como idioma oficial para la educación. En el caso de Benin, la tasa general de alfabetización es menor. En adultos es alrededor de un 40% y destacar que solamente el 25% de las mujeres saben leer y escribir. Un dato que es muy importante a considerar. Aquí he incluido, dentro de la educación, he querido incluir la educación para la salud, porque considero que la educación para la salud debe ser parte, debe formar parte de una educación básica. En estos países es prácticamente nula la educación para la salud y con esta imagen os muestro cómo en una misa evangelista se aprovechó esta ocasión, es decir, nos mimetizamos en el ambiente para impartir charlas de prevención de enfermedades de transmisión sexual y prevención de enfermedades infecciosas como las que estamos tratando, incidiendo sobre todo en medidas preventivas de la malaria y de las parásitosis intestinales, haciendo hincapié en medidas higiénico-dietéticas. El siguiente factor determinante de la salud que vamos a tratar es el estilo de vida. Cuando hablamos de estilo de vida, me refiero a patrones de comportamiento determinados por la interacción entre las características personales, las interacciones sociales y las condiciones de vida socioeconómicas y ambientales. Por lo tanto, vamos a hablar de la alimentación. Estos países basan principalmente su alimentación en la agricultura y la pesca y tienen una escasa producción de proteínas de origen animal. Además, el control sanitario de estos alimentos es nulo o muy escaso. Esta imagen refleja la producción de alimentos para autoconsumo mayoritariamente, el cual es uno de los vehículos de transmisión en contagio para geolmintos u otras parásitosis intestinales. ¿Aquí en qué se debe basar la profilaxis? Pues principalmente en esa administración de fármacos antiholmínticos de forma periódica. Lo más importante es medidas higiénico-dietéticas para la prevención. Vamos a hablar de la pesca. Esta imagen es el fiel reflejo del consumo de pescado en Ruanda. Se trata del lago Kibu, en el norte de Ruanda, que hace frontera con la República Democrática del Congo. La ausencia del control sanitario sobre estos alimentos y el consumo de aguas no depuradas condicionan también la transmisión de algunas enfermedades infecciosas. Un ejemplo de lo que nosotros estamos hablando es la transmisión de las quitosomiasis por el simple contacto de la piel con aguas contaminadas con estos parásitos. Bien, con respecto, en este caso, el consumo de animales, esto es una imagen tomada en Benin, en el poblado de Dogas, pues refleja que el consumo de animales es principalmente de producción familiar. Aves, conejos, cabras y en muchas ocasiones, pues también animales silvestres. ¿Qué es lo importante de destacar aquí? Pues que en ningún caso hay control sanitario sobre esto. Y fiel reflejo de esta situación es esta fotografía que tomé en Benin, en donde los cabritos viven y se alimentan en entornos altamente contaminados. Además, entornos en los que no existen veterinarios, no se hace una inspección de alimentos y control de zoonosis de manera rutinaria. Y que esto, ¿quién lo realiza? Lo realiza, en su mayor medida, el personal de enfermería. Y bueno, ya no es solamente un problema de escasez de alimentos y de aguas no contaminadas, sino que el propio sistema sociosanitario es muy deficiente. Estas situaciones propician, como hemos hablado anteriormente, pues la alta incidencia de las elmintiosis, como las ascarosis, las tricurosis y un largo etcétera. Los elmintos transmitidos por el suelo, pues ponen en peligro el estado nutricional de las personas infectadas por diversos mecanismos produciendo diarrea, disentería, la principal causa de muerte en niños. Un tratamiento contra la desnutrición aguda en la infancia cuesta alrededor de unos 40 euros con un coste inasumible para muchas familias. Por lo tanto, sería idóneo establecer medidas preventivas antes que tratamientos súper necesarios también. El siguiente determinante de salud que vamos a tratar, y es la base o el eje del resto, es el sistema sanitario. Estos gráficos reflejan el gasto total en salud, el cual hace referencia a la suma del gasto sanitario público y privado, el cual abarca la prestación de servicios de todo tipo. Vemos como dentro del mismo continente sigue habiendo países como Benin, representado en verde, con un sistema sanitario inexistente, frente a otros como es el caso de Ruanda, en el que apostaron por un desarrollo, nos acordamos, integral educativo y sanitario. Gracias al número creciente de iniciativas, el 37,8% de la población de Ruanda posee algún grado de cobertura de seguro de enfermedad. El seguro que cubre aproximadamente el 90% de los servicios de atención médica y el cual cuenta con servicios de pediatría, de medicina interna y, muy importante, entre otros, la odontología. Quiero destacar, ya que soy técnico de laboratorio también, el laboratorio de análisis clínico para el diagnóstico de las enfermedades de mayor frecuencia. En este caso, malaria, el responsable del 20-40% de las consultas externas ambulatorias y del 10 o el 15% de las admisiones hospitalarias, en el que el diagnóstico y la formación en diagnóstico es prioritaria. Están muy extendidas las medidas profilásticas frente a distintas enfermedades tropicales, como es el uso de mallas mosquiteras en las habitaciones que se impregnan con piretrina, un insecticida extraído de una planta que las extrae en ellos. Y aquí quiero hacer hincapié en la necesidad de la inclusión de medicamentos y equipos medios y equipos necesarios para la eliminación de estas enfermedades infecciosas desatendidas que debe ser prioridad en estos países. Pero esto no es toda la realidad, puesto que hay zonas en las que la infraestructura sanitaria es cero. Hay que caminar muchísimo tiempo descalzo por carreteras que son terribles. Muchos caminos y, como muestra en la imagen, es una niña junto con su hermana, tras realizarle una cura por problemas en la piel, como descalza vuelve a su lugar. Así, ponemos el ejemplo de Benin y, más concretamente, zonas rurales, como es el poblado de Dogas. Aquí el sistema sanitario es inexistente y únicamente está sustentado por cooperaciones internacionales. En esta foto observamos el consultorio de enfermería construido por colaboraciones extranjeras que realizan esto de una forma altruista y no periódica. Esto es un factor que debemos tener en cuenta porque la no continuidad de la atención también debe ser una prioridad. Los principales problemas que nosotros hemos observado durante nuestra visita fueron principalmente problemas de abastecimiento y uso de fármacos y la carente formación del personal sanitario en el diagnóstico y la asistencia de las principales enfermedades observadas, como la filariasis, las malarias y la geomintiosis. Tan problemático como he dicho anteriormente es el llegar al médico en África como es la falta de profesionales en una región donde la pobreza impide a la mayor parte de la juventud ir a la universidad y formarse en medicina, en enfermería, en farmacia, en veterinaria. Datos que me gusta resaltar y es que en África las cifras nos dicen que existen dos médicos por cada 10.000 habitantes mientras que las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud son 23 trabajadores sanitarios por cada 10.000 habitantes para cubrir las necesidades de atención primaria y la mayoría de los países africanos pues quedan muy por debajo de estas recomendaciones. Destacar que dentro de este personal sanitario en África la enfermera constituye el 70% de este personal sanitario por lo tanto necesitamos enfermeras formadas en One Health y enfermeras formadas en zoonosis y algo que es muy importante y que también quiero destacar es que las empresas farmacéuticas donan cada año muchos medicamentos y que gracias a esto algo se está atenuando la problemática. Para actuar con respecto a los determinantes sociales de salud en las regiones más empobrecidas sobre la base de la equidad pues es necesario actuar con medidas higiénico-dietéticas y sobre todo ante estas causas es decir, tenemos que actuar de forma tenemos que realizar acciones multidisciplinares coordinadas y sin olvidar la investigación desde las ciencias de la salud sociales y epidemiológicas. Este abordaje conjunto no solamente debe hacerse en los países endémicos sino que el problema debe abordarse de una forma global es decir, One Health en países pobres y en países ricos como comentamos al inicio de la presentación pues la dinámica migratoria actual es un puente que conecta ambos contextos epidemiológicos. Por medio de la migración las poblaciones por medio de la migración las poblaciones procedentes de los territorios de estos territorios endémicos pues pueden importar enfermedades a sus destinos migratorios desde el mismo modo que ocurre con el viajero internacional a zonas tropicales y subtropicales. Sin embargo tenemos que tener en cuenta que este fenómeno no resulta ser una amenaza para la proliferación de brotes de carácter pandémico ¿vale? Esto es importante ¿debido a qué? Pues que debido a que existen una serie de factores que limitan la propagación de estas enfermedades como por ejemplo es la ausencia de vectores adaptados al clima y los elevados estándares sanitarios y la calidad de vida que actualmente tenemos. Por lo tanto podríamos decir que sí que existen diferentes contextos epidemiológicos aquí os muestro una gráfica del Instituto Nacional de Estadística en la que se observa que tras la disminución son datos de España que tras la disminución del flujo de inmigrantes durante la crisis del 2008-2011 en el 2012 la entrada de inmigrantes en España sube hasta hoy día y esto ocurre en todas las comunidades. ¿De qué es indicativo esto? Pues es indicativo que las procedencias más habituales de los inmigrantes a España son países de la Unión Europea Sudamérica África y Asia respectivamente. En la siguiente tabla y además con un aumento gradual a lo largo de los años como ya he comentado ¿vale? En la siguiente tabla se hace referencia a las parásitos protozoarias y elmínticas de distribución tropical y subtropical según las zonas de origen del paciente siendo las malarias las lismanias las elmintiosis intestinales las esquitosomosis y la filariasis de distribución general en América Central Sur Caribe en África y en Asia y destacamos como hicimos al inicio de la presentación que Chagas es propia de las Américas Como datos generales respecto a los diagnósticos más frecuentes según el patrón de contagio destacamos que el paludismo malaria es la enfermedad importada en España con mayor número de casos tanto en viajeros como en inmigrantes después de las diarreas del viajero de origen multicasual En países en diferentes países de la Unión Europea incluida España en 1964 la malaria fue erradicada tras esa erradicación no se declaró ningún caso hasta el 73 y hasta el 79 fueron poquitos casos a partir de entonces como muestran estas gráficas de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica porque la malaria es una enfermedad de declaración obligatoria en nuestro país pues ha subido ha experimentado un aumento progresivo aquí destacar que existe una amplia distribución de vectores potenciales en nuestro país lo que se conoce como anofelismo sin paludismo y que esta situación determina que sea posible una nueva aparición de casos de paludismo autónomo estoy escuchando por ahí algo ahora por último y para finalizar en conclusión las intervenciones contra las enfermedades tropicales desatendidas sirven de apoyo a los objetivos de cobertura sanitaria universal nos encontramos en un momento decisivo en la ruta hacia la eliminación de las enfermedades tropicales desatendidas que supone una oportunidad pero también la necesidad urgente de acelerar estos avances en la hoja de ruta se describen los enfoques integrados necesarios para alcanzar esos objetivos a través de una serie de actividades transversales con incidencia sobre múltiples enfermedades esta se basa en los tres pilares que os pongo ahí que apoyarán los esfuerzos mundiales dirigidos a controlar eliminar y erradicar las enfermedades tropicales desatendidas y esto lo he querido representar mediante este pequeñito esquema que para mí es mi mapa conceptual y es que tenemos que actuar de forma conjunta y coordinada no solamente las disciplinas sanitarias incluir a las disciplinas no sanitarias tenemos que actuar en base a los factores determinantes de la salud considerando las enfermedades autóctonas y las enfermedades importadas con sus contextos epidemiológicos que difieren unos de otros y para finalizar he querido poner esta imagen de Benin que me encanta y me gustaría agradecer a todos vosotros vuestra atención y por supuesto a la organización de haberme dado la oportunidad de expresar esto que es un tema que tanto me apasiona así que muchas gracias muchas gracias Adela por tu presentación tu comunicación y por habernos mostrado y compartido con todos nosotros tu pasión creo que nos has mostrado y sensibilizado pues un panorama mundial de desigualdades en salud y creo que nos has abierto un poquito de los ojos a todos pues para seguir trabajando pues para no desatender a las poblaciones con menos recursos y que requieren de esa visión global muchas gracias Adela muchas gracias a ti Cristina